¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias, oficial. Me alegra mucho que esa chica esté en el lugar que le corresponde. Sí, muchas gracias. ¿Qué pasa, Chiqui? ¿Vamos a jugar ahora o qué? Sí, sí, nos vemos ahorita. ¡Nachito! Estás como sospechoso. ¿Qué haces aquí? Yo sé perfectamente que lugares tan exclusivos como este están fuera de tu alcance. Te hace falta efectivo para estar aquí. Sí, estoy de visita allá. Casualmente me iba. ¡Ah! Y te haces el chistoso y todo. Ay, Quique, tú sabes perfectamente qué vine a hacer aquí. Sí, sí, me imagino. Pero quiero que me lo digas tú. Valen, ¿me estás abrazando porque regresé al infierno? Oye, no, porque nos quisiste ayudar. Te hubieras podido desaparecer. Te me estás poniendo insoportable, Valentina. Se te está pegando lo Marisa, ¿eh? Pues, Ana siempre decía que si no tienes nada bueno que decir, mejor no decir nada. Bueno, los tres mosqueteros y Nacho ya se fueron a buscar al hermano de Quique al club. Buenísimo. Eso quiere decir que tal vez traen la llave. Pues, no sé, porque Quique lleva en camino también. Ay, no, ellos son nuestra única esperanza. Ade, a Marisa y a mí nos echaron de la casa. ¿Qué? ¿Quién, Quiquén? Se las está buscando. Ay, nina. Tú no sabes a mí cuánto me cuesta verte hacer todas estas cosas. Marisa, si no vas a colaborar, mejor apágate. Oye, ¿tú no te acuerdas de la canción que cantabas que decía como si vas a mentir, no vengas? Prefiero irme de fiesta antes que escuchar que me mientas. Ey, tú escribiste esa canción. Ay, Marisa, yo no escribí nada. Esas canciones me las escribía un tipo ahí como medio hippie. Además, solía a cebolla y como a cosas muy feas. ¿Qué? ¿Cómo así yo sea que todo este tiempo tú me tuviste a mí engañada? Yo no puedo creer. No puedo creer. ¿Qué hago? ¿Lloro? No, no, no. ¿Para qué? ¿Para que sean lágrimas de mentiras? Qué tristeza. Todo lo que yo hice para venir a conocerte y darme cuenta que tú en realidad no existes. Solamente eres una ficha retocada. Ey, a mí nadie me retoca mis fotos, ¿ok? No, peor ni nada. Te retocan es la vida. Ey, se te olvidan mis afiches, mis fotos, todo. ¿Sabes qué? Ya no me interesan. Desde hoy renuncio para siempre a ser una niña fan. Chao. ¿Pero irnos a dónde? A donde sea que vayamos, Quique nos va a encontrar. Ay, tampoco, Greta. Ese mano es el rey de la mafia. No lo conoces. Él es capaz de todo. Si se quedó con la casa y sacó a Maca. Sí, pero yo no voy a permitir que te pase nada, Greta. Vámonos. ¿Y las demás? ¿Las demás qué? ¿Qué pasa con ellas? Adela se fugó y Quique la tiene agarrada contra nosotras. Si yo me voy también, no sé de qué vaya a ser capaz Quique. No puedo dejarlas solas. ¿Eso es cierto, Greta? ¿O te quedas porque aquí está él? Solo nos queda esperar. Sí, a mí con lo que me gusta esperar y depender de la gente. Adela, hay que confiar, ¿no? ¿Y? ¿Qué? ¿Ya te despediste, Benina? ¿Lloraste mucho? No. Fue solo eso, una despedida. Ben, ¿y tú qué estás haciendo acá? ¿No se supone que tú ya estabas fuera? Sí, pero es que la verdad que, pues, yo adoro esta casa y la extrañaba un montón. Ok. Bueno, vámonos. Antes de que llegue Quique. ¡Mari! 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 ¡Nos vemos afuera! ¡Mari! ¡Mari! Todo va a salir bien. Ya sé. Todo va a salir bien. ¡Suscríbete al canal! Pues sí, yo tengo pruebas para demostrar que todo esto de la custodia de las chicas es una mentira. ¿En serio? Sí. A ver, muéstrame. Tengo los papeles. ¿Te parece? No me vas a engañar otra vez, Kike. A mí tampoco. Acepta, lo perdiste. Nachito, ¿estás seguro de que eso fue lo que viniste a buscar? ¡Guau! ¡Guau, guau! De verdad, te felicito. Tremendo trabajo, como siempre. Yo no voy a caer más en tus juegos. No, sí, sí, anda, anda. Lleva esos papeles a los tribunales. Eso es lo que voy a hacer ahora mismo. Sí, y vamos a ver qué piensan los jueces cuando vean los títulos de las propiedades de mi familia, que no tienen nada que ver con Maca. Yo también sé lo que tengo perfectamente. Pobre imbécil. Nachito, saluda a la jueza de mi parte, porfa. Listo. ¿Qué haces aquí? Nada. Me di cuenta que lo del tubo no era lo mío. Como sea. Igual tampoco te pudiste fugar igual que yo. ¿Qué parte me perdí? Emiliano vino a buscarme. No. Cuéntame, ¿qué pasó? Una historia larga. ¿No pudiste irte tampoco? Esta casa sí está como embrujada, ¿no? Es Ignacio. Tiene la llave. ¿Lo consiguió? Para que aprendas a confiar en él. Si quieres avanzar tú hasta ya que, no sé, me imagino que querrás estar sola con ella un ratico, ¿cierto? Dale, Mari. Yo te espero acá. Dale. Pero el tiempo me ganó. Yo no sé qué sucedió. Hey. Solo aquella noche, Iris. Junto a ti. Tardé un poco en venir. Pero... Pero bueno, ya sabes, ¿no? Estoy encerrada. O bueno, estaba. Te juro que no quería venir a casa a verte. No quería esto. Porque tú no estás debajo de la tierra. Tú estás conmigo. Siempre. Caprichi. Si estamos juntas siempre es mejor, ¿no? Tonta. ¿No sabes la falta que me haces, Ana? No. ¿Cómo hacías, sabe? ¿Cómo hacías? Porque contigo no hacía falta conceptos. Ni definiciones. Simplemente éramos. Y ya. Y eso es lo que yo quiero. Yo quiero poder ser. Y ya. Pero me metí en un lío por andar en el limbo y le hice daño de pie. Eres tú, la inmensidad. Y a Axel. A Axel. Créeme, no tiene su corazón. Pero ahora ellos quieren respuestas. Entonces, necesito preguntarte algo, Ana. Mañana tendremos esos papeles. A ver, mañana es mi boda. No me la vayan a arruinar. A ver, a ver. A ver, a ver, ven. Hablé en tribunales con alguien que es de mi absoluta confianza. Sí, tiene que ser alguien de confianza porque el papá de Quique es capaz de echar todo para atrás. Mira que sin los originales que escondió Quique no hacemos nada, ¿eh? Tranquilo, senador. Nosotros vamos a conseguirlos. Bien. Tú consigues los documentos, yo te espero en tribunales. Listo. Yo lo mantengo al tanto de cualquier novedad. Adiós. ¿Y qué? ¿Fue que el senador se tragó un buen padre o qué? Sí. Es la edad, gordo. Es la edad, es la edad. ¿Y eso? ¿Los conocen o qué? ¿Qué? No, estamos despeinados. Más de lo normal, ¿no? No, está bien. Sí, seguro, es por eso. Vamos, vamos, vamos. Sí, ¿no? Hola. Lady Caca, te vamos a ayudar en tu boba. A ver, primero, no me digas Lady Caca. Y segundo, si ustedes me van a ayudar es porque tienen algún interés. Claro, divertiéndose un poco. Ay, sí, con la joda que es tener aquí, quemandándonos todo el día. Yo voy a ser tu madrina, Nina. No, es que ya Rafa me explicó que como es una boda civil, no es madrina, sino testigos. ¿Y vienen Axel y Fatu? Ay, desafortunadamente, sí. Pero perfecto, seguramente ellos van a traer el regalo. Ay, con lo pobres que son, o sea, ¿qué me pueden comprar? La llave de tu corazón. Yo guardo todo en el despacho, todos los lados. Ay, sí, para que no se los robe. Pía, tú te encargas de recibir los paquetes. ¿Por qué? ¿Y por qué pillas y los regalos son míos? Nina, porque si la gente te ve a ti abriendo los regalos, imagínate, van a pensar que eres una materialista interesada, ¿no? Ay, bueno, sí es cierto. Adela, ven. Sí, mi coronel. ¿Entonces, señor director, ¿me va a regañar? ¿Me va a hacer que escriba en el pizarrón 100 veces? No debo fugarme de la casa, no debo fugarme de la casa. No, no necesito eso, a menos de que lo hagas en bikini, ¿no? Qué elemental eres. Ey, ey, es un juego. Yo sería incapaz de aprovecharme de mi posición en esta casa. Claro, de eso no tengo dudas. Deja la ironía. ¿Quién está siendo irónica? Adela, si sigues así, voy a enviar un informe detallado de todo lo que has hecho. ¿A la jueza? No, a la prensa, ¿sí? Imagínate de lo que serían capaces los enemigos políticos de tu papá con eso. Adiós, gobernador Huerta. Con Martín no te metas. Si no quieres que me meta con Martín, dirá al imbécil de Ignacio y tus amigos que dejen lo que están haciendo. Pues por un par de fugas no vas a poder hacer nada. Sí, pero tú has hecho otras cosas. Déjame ver, déjame ver. Encubriste a Nachito cuando intentó robar la casa de tu papá. Eso no fue así. Además, ¿cuántos delitos no encubres tú al día, eh? Alteración del orden público. Ya deja de decir estupideces. Hiciste una huelga en contra de la campaña de tu papá. Les doy pruebas de que yo no hice nada. Y etcétera, etcétera. Uy, ya pareces hasta político. Tú sabes perfectamente que todo lo que digo es cierto. Y si yo envío este mail, en menos de cinco minutos la prensa va a leer toda tu vida. ¿Y me voy a volver famosa como Nina? Sigue con las ironías, Adela, sigue con las ironías. Pero sabes perfectamente que te puedo joder y contigo se va tu papá. No estamos tramando nada. Ya deja de ver novelas, Quiquito. Yo las conozco más de lo que ustedes creen. Y sé que si están así tan tranquilitas es porque están tramando algo. A ver, ¿qué tú no sabes que el segundo estado de la opresión es la resignación? Ese no es tu estilo. Bueno, entonces mucho gusto. Te presento a la nueva Adela. Un placer. Adela, si sigues jugando voy a enviar este mail y jodo la campaña electoral de tu papá que te quede claro. Hazlo. Hazlo. Total. A mí ya me conoces perfecto. Y sabes que el que siempre acaba jodido eres tú. Bye, director. ¿Por qué hay que darle nombre a las cosas? Te juro que me pone mal que el mundo tenga que etiquetar todo. Que porque esto es blanco, que porque esto es negro. Pero si yo soy, si yo soy lo que soy y ya. contigo no hacía falta ponerle nombre a nada. Y eso me hace mucha falta. Tú andabas pendiente de otras cosas. Pero tal vez, tal vez yo soy una confusión con patas y ya. o un alien. En el fondo, tal vez no soy tan valentona. Quédate tú con esto, ¿sí? No necesito nada que te recuerde. porque es que no hay nada que te borre. Capicio. ¿Sabes qué? Tú sí eres una valentona, pero con toda. Ven, ¿qué te parece la idea que ya me convierta una valentona? una valefana? Ajá. Sería súper chévere. Mira, tú cantas divino, eres súper bacana, me caes súper bien, tocas guitarra. Déjate caer por mí, ¿sí? Sí. hay un astro que ya no puede ver, que piensa en perder. Después de la gloria, hay tanto que beber, hay mucho que no ver, suba al río sin saber, suba al río sin caer. No hay nada que leer, la gente está de pie. Poder de la sonrisa porque nunca soy yo. Güey, hoy me caso. Oye, deja dormir un poquito, ¿no? Oye, este es el único tarado que se pone feliz porque se va a casar. Pues sí, porque me voy a casar con Nina. Zeta, levántate. Hoy es el día. Ay, Piti, déjame dormir. Seguro que vienes de donde los bajos esos de tus amigos. Acá estamos. Oye, Piti, todavía estás a punto de arrepentirte. Gordon, no le digas nada que se va a poner filosófico y quiero dormir. A ver, dejen de tratarme de loco, no lo estoy haciendo de puro loco. Este es el día más feliz de mi vida. ¡No! Hoy me caso. ¿Qué pasó? ¿Qué te hizo Quique? Ay, amanecimos paranoicas, ¿no? Necesito que me ayuden, please. ¿Ayudarte en qué? En todo. A ver, ¿no te das cuenta que hoy me caso? Son muchas cosas. Además, ya Marisa no está. ¿Qué necesitas, Nina? Todo. Hay que estar pendiente de los invitados, de la prensa, arreglar las flores, recibir el banquete. Ya, porque me imagino que tú de eso no sabes nada, ¿no? ¡Obvio! Y ustedes me dijeron que me iban a ayudar 100% con la boda. O sea, ni siquiera tengo asistentes para que me ayuden a arreglarme, tengo que arreglar sola. ¿Por qué? Para el centro de mesa. No, no, no. No, 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 ahí muestra. ¡Mira lo que se ha! ¡Ahí, no! ¡Ahí, ¡Ahí, no! Miren, un mensaje. Me dicen que está entrando la comida y las flores. Este es el momento perfecto para entrar. ¿Saben qué? La verdad es que yo pienso que nosotros perdimos la plata alquilando estos trapos porque esos gorilas igual no nos van a dejar entrar. ¿Pero cómo así, Fato? Ustedes son los mejores amigos del novio. Eso es una ventaja. Pues sí, pero igual a Pity ni siquiera lo dejan entrar con esa pinta que tiene él. Sí. Bueno, pero ya, ya, ya. Basta con lo de la boda, ¿no? Pues sí, gordo, pero ¿sabes qué? Es una locura. Ni siquiera le avisó a sus papás, güey. No, 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 él sí le avisó, lo que pasa es que, pues, no le creyeron. Bueno, igual en una de esas se saca la lotería con la diva del pop y nos saca de pobres a nosotros. Pues sí, o se olvida de nosotros. Miren, concentrados, les voy a entregar la llave. Cuidado, la pierden. Yo la puedo guardar. Sí. Vale, como cuando yo te presté mi MF3. Yo no perdí tu MF3, gordo, fue Pity. Moncacines, tranquilo. Puedes confiar en nosotros. Bueno, pues, no me queda de otra. Tienen que entregarle la llave a Pía, solamente a Pía, ninguna otra. Bueno, sí, ya, 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 copiado, Pía, Pía, ya. ¿Qué tal, Zeta? ¿Qué tal me veo? ¿Bien o muy bien? Pues claro que te va a llevar conmigo. Ya vas a ver que Nina te va a aprender a querer igual que yo. No, y no es que yo quiera más a Nina. La cosa es que son dos amores diferentes. Las quiero, pero de diferente manera. Pity, ¿estás hablando solo otra vez? No, mamá. ¿Y entonces con quién hablas? Con Zeta. ¿Vas a querer almuerzo hoy? No, mamá, ya me tengo que ir. Te dije que hoy me caso. Ay, otra vez con lo mismo. ¿No me dejaste dormir durante toda la noche con esa estupidez? No son estupideces, mamá. Ya vas a ver cuando traiga a Nina a vivir acá con nosotros. Ni se te ocurra traer a ninguna de esas locas a mi casa. Vámonos, Zeta, tú eres la única que me comprende en esta casa. Sí, se van a llevar bien, pero hay que apurarnos porque si no, no vamos a llegar. ¡Bienvenido! ¡Din! ¿Por qué todavía no estás aquí? ¡Quique, me jodieron! ¡Me jodieron, Quique! ¿Cómo así? ¿De qué hablas? Señor, disculpe. Acaban de llegar las chicas que usted dejó salir ayer y quieren volver a entrar. Me quitaron la llave. ¿Cómo así? Yo dije que no las quería volver a ver por acá. ¿Me están desafiando o qué? ¡Quique, que me quitaron la llave! ¡Aló! ¡Tin, ya te llamo! Por favor, no me cuelgues. ¿No me cuelgues? Vamos a ver qué es lo que quieren. ¿Qué hacen aquí? Pues, vinimos a la boda. Bueno, si es que a esto se le puede llamar boda, ¿no? Ay, si mi boquita hablara, diría tantas cosas. ¿Qué diría? ¿Quién? Tu boca. ¿Qué diría tu boca? No, no, olvídalo. Perdón. ¿Ven? Ni nada todavía. ¿Sigue con la idea del matrimonio? Sí, parece que sí. Bueno, pero lo importante es que te quedó bellísima la casa, Greta. Buen punto. Gracias, aunque en realidad no hice mucho. Bueno, se nota tu buen gusto. Igual, ¿me permites? ¡Axel! Sí, famoso eres. Igual es para mí un honor. Y mándale mis felicitaciones a Pía. Con mucho gusto. ¿Y ustedes qué hacen aquí? ¿Y ustedes dos quedaron libres ayer? Y ustedes dos tienen prohibida la entrada en esta casa. ¿Se puede saber cómo carajos entraron? Axel es el testigo del novio. Sí, y yo soy como su hermano. ¿Y ustedes? Las voto y vuelven. Pues sí, es un acto voluntario. Además, viene de mi pareja. Y supongo que tú eres la pareja de ella. No. Jamás. ¿Nosotros? Ya sé que es el cliché del gordito con la gordita. Ay, eres tan chistoso. Sí, no. Somos amigos. Sí, sí, amigos. Exacto. Entonces, a menos que eches al novio, no nos vas a poder sacar a nosotros. Ok. Pero tengan mucho cuidado con lo que hacen, porque los voy a estar vigilando. ¿Qué? ¿Qué? Ni que nos fuéramos a robar algo, ¿no? Ay. Sí, 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 sí. Tin, hermanito, cuéntame, ¿qué pasó? Te dije que te llamaba. Me robaron las llaves del locker. Te van a atrapar, Kike. Seguro, seguro fue Ignacio. Entonces, ¿estamos esperando la llave? Sí, espero que llegue rápido, si no estamos 100% jodidas. Ay. Niñas. Ay, se ven divinas, se ven muy, muy bonitas. Eh, pero mira, es que tú tienes algo como raro aquí. Eh, las veo al rato, ¿ok? Mucho mejor. ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¿Ya lo traes? Ya, ya. Ya tengo la llave, ¿no? No me puedo echar para atrás. Con asombro de mirarte, con admiración de oírte. ¡Tenme la llave! A mí no me engañan, yo sé que ustedes la tienen, aquí te viene el club. A ver, a ver, a ver. ¿Cuál llave? ¿La que ves? ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Tranquilo, mini Kike, ya. ¿Qué tal? ¿Le das la llave o te juro que, ¿qué, qué, qué, qué? ¿Te juro que, qué? ¿Que le vas a decir a tu hermano o qué? Tranquila, mi amor, tranquilo. ¿Qué hiciste? Mi amor, no pude hacer nada más. Eres mi héroe. Bueno, ¿pero ahora qué hacemos con él? Ya sé. Lo que se hace en todas las películas. ¿Descuartizarlo? ¿Por qué no se te ocurra? Yo no puedo ver si alguien me vuelve. ¡Aranita, tranquila, tranquila! ¡Aranita, no! Esconderlo. Ya, tranquila, esconderme. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde? Alguien detrás de él. Cuidado con la cabeza, mi amor. Cuidado con la cabeza, mi amor. Cuidado con la cabeza, mi amor. Un momento. ¿Y tú? Sí. Aquí no dice de dónde vienen estas flores. Son del club de fans y viene un ramo de Argentina y otro de Venezuela. Ok, adelante. Te la rejugaste con lo de la llave. Bueno, tú sabes que por ti haría lo que fuera. Ah, qué sé. Bueno, por ti y por todas. Ya sabes que no me gusta que Kike Veneno se intente abusar de ustedes. ¿Qué? Tú sabes que yo sí. ¡Ey! ¿Qué novedades? Son tantas que no sé por dónde empezar. Buen punto. Ok, vamos por partes. ¿Pía ya tiene la llave? Axel se la dio a Greta. ¿Y Greta debe estar llevándose la pía? Ajá. Yo ya no sé si quiero que Pía siga adelante con este plan. ¿Por qué? ¿A qué te da miedo? No me da miedo Kike. ¿Qué vaya a hacer él si seguimos adelante con esto? ¿Qué puede hacer Kike? A mí me amenazó con arruinar la carrera de mi papá. Y créeme que yo ya hice bastante para eso. Bueno, pero sí hay que tomar el riesgo. Además, ya habrá tiempo para solucionar lo que haga Kike. Oye, eso que él está haciendo son pataletas de ahogado. ¿Y tú de dónde sacaste la llave? Al mejor estilo piti, fatu, Axel. Chirri, tú al final eres uno de nosotros. Con mocasines, claro. Pero al final, un mosquetero. Yo sé. ¿Y Pía? ¿Dónde está Pía? Bueno, si ya tiene la llave, debe estar haciendo los suros. No, yo tengo mucho miedo por ella. Estoy igual de paranoica, Kike Piti. Ay, no te vayas a infartar, Adelita. ¿Por qué? Tranquila. ¿Confías en mí? Poca a poca. Tu casa es aquí. Te estaba esperando a ti. ¿A mí? ¿Y la boda? Es de una amiga tuya, ¿no? Digamos que no me gusta lo tradicional. Te prefiero a ti. Además, tú y yo teníamos una cosa pendiente. ¿Y crees que este es un buen momento? Siempre es un buen momento, Kike. Mientras tengas ganas. Pía, ¿a qué quieres jugar? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Buenos días. De pie, por favor. Estamos reunidos aquí para llevar a cabo el matrimonio entre la señorita Nina Sandoval y el señor José Jesús Bueno. Perdón, perdón. Perdón, yo no me puedo casar con Nina. ¿What? A ver, ¿cómo que no te puedes casar conmigo, ah? Sí, yo... Yo no me puedo casar pues si no llega mi padrino. Bueno, que alguien busque inmediatamente a ese imparable. Yo, 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 ¿dónde está el otro, ah? ¿El testigo? No, no, no sé, está afuera. ¿Y Axel? ¿Dónde está? ¿Greta? ¿Dónde está Greta? O sea, tampoco está mi madrina. Mari, ven, me va a tocar conformarme contigo, mi amor. No, oye, gracias, yo paso. Búscate una menos gorda y menos fea que yo. Tú, tú, ven, vas a ser mi madrina. ¿Me cae? ¿Sí? ¿Qué? Sí. Sí, sí. Bien, continuamos. Podríamos jugar a lo que tú quisieras. A ver qué se te ocurre. No sé, dime tú. Tú eres la que tiene mucha, mucha experiencia, ¿no? Claro. Podemos jugar a los dados. ¿Y el que gane qué? ¿Recibe un descuento especial en la tarifa o qué? Digamos que para ti es gratis, por puro placer. Pensé que lo hacías por dinero. ¿Por qué no cierras la boquita un rato, Quique? El que saque el número más grande le dice al otro qué hacer. ¿Cuatro? Qué lindo número, así te quiero ver. Parece que la suerte está de mi lado. Entonces, ¿qué hago? La ropa. Sácatela toda. Pero suavecito, ¿no? Me gustan las cosas suavecitas. La música suena tan bien. A mí me parece muy riesgoso que Pi haga eso. ¿Por qué siempre haces lo mismo? ¿Qué cosa? Preocuparte tanto por los demás. Es su decisión, ella sabe lo que está haciendo. Además, siempre tienes que venir tú como el caballero al rescate de todo. Bueno, sí, ¿qué hago? Es mi peor defecto. Además, ¿tú qué hablas? Últimamente andas muy preocupada también. ¿Lo dices por la de mi papá? Sí. Es que no quiero que le pase nada por mi culpa. ¿Y por qué te estás riendo? Tire como diez dragones. Bajé como tres kilos, ¿no es más delgado? No, eres un asco. Oye, tienes un papel ahí colgado. Guácale. No, es que se pegó y eso. Qué asqueroso. Bueno, vamos, ¿qué haces? Espérame, es que estoy actualizando mi perfil. Voy a ser padrino de la boda de Piti. Oye, como padrino eres un desastre, ¿no? Dejaste a Nina y a Piti plantados. Bueno, ¿y estoy dando? No, ya, ¿qué? Patu tomó tu lugar. ¿Cómo que tomó mi lugar? Sí. Gordo, asque. Es que seguro me puso algo en la comida para que estuviera diez días en el inodoro, carajo. Estaba celoso porque yo iba a ser el padrino. Sí. Bueno, igual no sé cómo Piti confió en ti para algo tan importante. Oye, no me digas eso. No, aparte nuestra boda va a ser diferente. ¿Qué, qué, qué? Pues nuestra boda, nuestra casamiento, ¿sí? Nuestra boda. Oye, ¿cuántas veces te tengo que decir? No, yo no. ¿Qué? Y vamos a tener dragoncitos y... Yo no... Mira, la palabra casamiento o boda no entra en mi diccionario y menos contigo. Ah, ¿menos conmigo? ¿Y con alguien más, sí? ¿Te casarías con Pía ahora que se puede? Ay, oye, tú si quieres, estás rayada. Das vueltas y vueltas. Es que tú das vueltas y vueltas y a mí nos haces dar vueltas y a todos los que estamos alrededor de ti nos haces dar vueltas y no sabemos cómo estar contigo. Tranquila, ¿qué pasa? Casi me matas de un infarto. Ay, no, no. Ay, pues no sé. Pía todavía no me da la señal para que entre. Ay, Pía. Tú puedes. Oye, ¿tú crees que ya lo logré hacer sin tener que... con Quique? Ay, ojalá que no tenga que hacer nada. Pero pues no sé, la verdad no sé. ¿Y ustedes ya comieron algo? Los veo como muy débiles. Vamos, vamos a que coman. Tienen que ponerse fuertes. Disculpe, ¿ustedes me regalan la última foto del grupo? ¿Madrina, padrino, novios? Eso. Hermosos. Pero bueno, ¿hasta cuándo vamos a continuar con esta farsa? ¿Por qué no le decimos a todos que este juez es falso? ¿What? ¿Cómo que es falso? Oye, tú estás loco. ¿Cómo que es falso? Es falso. ¿No te das cuenta? Que es un actor, es un impostor, es un extra. Yo lo conozco hace años, ¿o no? Nina se casó y eso es todo, ¿les quedó claro? ¿Mamá? ¿Y tú qué haces aquí? Supervisando que el matrimonio de mi hija salga como lo planeado. Pues no te preocupes, porque Rafa y yo podemos hacerlo solo, además fue mi idea. Mi amor, por favor, no seas ingenua. Todo en tu vida ha sido planeado por mí, ¿o es que acaso no te has dado cuenta? ¿Entonces no estamos casados? Así los dos apúralo Nos contemplamos con felicidad Y no es amor, es conexión Una secuencia de creatividad Mantente aquí, cerca de mí Mueve tu cuerpo con seguridad Errático Tienes hoy El grande es mister de tu seducción Come on, baby, do it, do it Come on, baby, do it right Come on, baby, do it, do it I can make you feel all right Come on, baby, do it, do it Come on, baby, muy de más Come on, baby, do it, do it I can make you feel all right The music sounds, the music sounds Te lo confieso, soy un criminal The music sounds, the music sounds Es que sonido es algo criminal Te encuentras bien, te veo también Tu cuerpo flota con mi música Entrégate, envuelvíse a mí A pie te fuerte, siento de verdad Me salió el sol, te salgo a vos Hoy te explicamos como un power jet Mi estímulo es tu emoción Me está conmigo Parece que es mi día de suerte, ¿no? No te adelantes, Quique Esperemos a ver qué pasa ¿Qué, tienes miedo? No ¿Tienes miedo a sentir mucho placer, Quique? A mí no me da miedo, no Quítico, tócame Bueno ¿No quieres que me quite la ropa? Empecemos La ropa Te vas a arrepentir, créeme Eso espero No te vas a arrepentir Y ya Uy, pero te gustan las cosas sucias, ¿no? Un jueguito. Me encanta jugar. Te dije que era juguetona, ¿no? Eso, güey. ¿Te gusta? Me encanta, me encanta. Dime qué te gusta. Grítalo. Me encanta, me gusta, me gusta. Mucho, 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 mucho. ¿Dónde estás? Ven. Acá no seas impaciente. La que tiene las reglas del juego soy yo. Tranquilo. Tranquilo que no te vas a arrepentir. ¿Qué fue eso? Pía, ¿qué fue eso? ¿Pía de alguien más con nosotros? Más rápidos que una gacela Corrieron aquella noche Cuando un titulo